Y por supuesto la familia del Canal 21 se ha trasladado a otras camberinas para ver un poco la preparación de estas muchachas en su desfile en traje de baño. Pero antes por aquí se está arreglando un poco porque ya llegó el momento de decir a ellas, a estas ocho aspirantes, de qué momento en su desfile en traje de baño, por supuesto. Por aquí tendremos una bebé, por aquí la estamos arreglando. Vamos a ver si la podemos agarrar rápidamente antes de salir al escenario. A ver, cuéntame, ¿cómo ha sido la expectativa de todo el concurso? Bueno, súper feliz, emocionada, esperando a ver qué pasa. Y nada, dar lo mejor de nosotras para ver quién gana, que gane la mejor. ¿Y estás conforme con tu estilismo, con tu preparación? Por supuesto, soy súper feliz, súper feliz con mi estilista Luiki Rubio, que es el mejor. Así es, seguiremos con más de la búsqueda porque por aquí hay muchísimos aspirantes más que esta noche hacen presente. Y por supuesto yo me colé en los camberinos y no voy a perder la oportunidad, ni tampoco. Yo sé que nos dirán a Rosero, nos dirán de todos, pero bueno. A ver, cuéntanos un poco sobre las expectativas del concurso. Bueno, la verdad es que mis expectativas son grandes, quiero llegar a ganarme esa corona, yo sé que yo puedo. Vamos a ver si nos pueden dar un poquito de permiso para que las puedan apreciar en las cámaras del canal. Un saludo para la gente del canal 21. ¿Cómo? Un saludo para la gente del canal 21. Bueno, pues a todos los televidentes, les mando un saludo para que sigan viendo y disfrutando de este programa. Hasta luego. Así es, suerte y de chicos, seguiremos con más de la búsqueda, así que ustedes no pueden perder la oportunidad porque esto está súper bueno y está que quema, así que ustedes no pueden perder. Ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.